Hoy en Betelka estamos abrazando la tecnología acompañado de una empresa aliada como ZT es un modelo fábrica integral donde el amor se expresa en cada acto, donde no solamente se ensambla, se abraza la tecnología, se desarrolla, se investiga, crear es lo que estamos haciendo acá. Estamos utilizando la tecnología actual pero estamos soñando en la práctica, estamos retroalimentando y descubriendo de lo que somos capaces. ¡Gracias!